Hola personitas detrás de la pantalla, les doy la más cordial bienvenida, mi nombre es Lorena y bueno, yo les estaba grabando un video de motivación para limpiar, hacer cositas, tener un día productivo pero la cuestión es que pues ahorita no puedo agarrar agua, en ese videito pues les explico el por qué así es que si no lo has visto, pues te invito a que pases a verlo después de terminar con este videito regalarme tu like y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas y bueno, vamos a comenzar con compritas de Timu, ya sé que les había dicho que ya no iba a pedir nada pero es un poquito complicado, pero pues bueno, vámonos con las cositas bueno, por aquí está este ramito, así lo compré como ramo, estos tulipanes estuvieron llegando a prichos por 22 pesitos cada uno, no sé, pero siento que si eran del mismo tamaño porque yo le compré a mi hija o me compré yo, ya ni me acuerdo, pero eran rosa o nunca encontré rosa, la verdad es que no lo recuerdo bueno, si escuchan ruiditos es porque como les comentaba, mi esposo está trabajando en lo del purificador del agua y bueno, pues vienen así de esta manera, es como tipo foaming el material y pues tenía ganas de, pues así de blancos porque pues tengo un montón de pues flores artificiales pero pues son rojas o amarillas, naranjas, no tengo así como que nada neutro entonces por eso decidí comprarlo porque tengo ganas como de ponerlo después de navidad a hacer una decoración muy básica, muy sencillita y pues con colores más, así como más, se me fue la palabra pero el rojo está por toda la casa en navidad entonces después de navidad lo que quiero es como que un poquito de calma con menos color y por esa razón es que yo los estuve pidiendo son 10, este paquetito son 10 los que vienen y me encantaron yo sé que les iba a compartir manualidades y a final de cuentas pues el tiempo no me dio para pues grabarlas pero si las hice pero que creen que yo estuve, me estuvo costando mucho trabajo hacer como pintar mis cositas y bueno, para eso son estos, no sé cómo se llaman pero ya saben que yo por aquí les comparto siempre la imagen de cómo se llaman y demás bueno, vienen varios y vean, esto es pues para que cuando van a pintar algo esta sea una base y ustedes puedan estar pintando ponen aquí encima pues lo que vayan a querer pintar siento yo, bueno desde, ya los había visto en videos y por esa razón fue que decidí pues pedírmelos porque me parecieron muy útiles así es que ya les estaré compartiendo si realmente sí lo son pero yo siento que sí siento que son un gran apoyo para el momento de estar pintando cualquier cosita bueno, por acá yo me estuve pidiendo este que tampoco sé cómo se llama pero bueno esto es para ponérselo a las puertas y de esta manera pues ya no se cuele pues ni el polvo, ni el aire y demás vean, viene de esta manera no recuerdo las medidas pero este creo que así le va a quedar a mi puerta y si no le va a faltar un poquito y si le sobra le corto pero en realidad es que yo los había visto como pues no me acuerdo dónde, si en Walmart o algo y pues esto es como el grosor de un solo lado y aquí viene bien delgadititito pero pues bueno lo importante es que cubra bastante bien y pues nada voy a comentarles más adelante pues si esto realmente sí me funciona esto es del material de como los flotis bueno así es esto y acá abajo es como telita esta parte ya les estaré contando bueno también me estuve pidiendo unos posavasos déjenme abrirlos vienen así no daba chance como que de escoger el color yo había comprendido de que pues les llegaba al azar pensando que todos serían iguales pero no, viene uno de cada uno esto es como telita y pues de todas maneras están súper súper bonitos y estos pues si me hacían bastante falta pues sobre todo en la mesa por la tacita del café o bueno también aquí porque luego tomamos aquí nuestra taza de café y pues esto lo protege un poquito solo son cuatro como les digo y también había visto las bases estas bases pues vienen solas me imagino que en algún pues no sé en algún punto viene con todo y base pero bueno yo lo compré por separado esto es de metal y viene de esta manera déjenme ni lo probé a ver si le caben déjenme checarlo a ver si es que le cabe y si que creen que si le caben vean y se me hizo bonito así para tenerlos en su base pero yo me pedí otros pues por el tema de otoño y porque como les digo luego ocupo en la mesa o en la barra o aquí entonces pues dije pues unos para acá y otros para allá déjenme mostrarles los otros estos son de otoño pero la verdad es que que creen que veo que el color es muy apagado como si hubieran estado mucho tiempo en el sol y pues el color se les hubiera ido no sé se me figura pero pues quizá porque son madera no lo sé son varios diseños estos son de hojita vean este trae así su letrerito son diferentes este trae así su canastita por acá tenemos este de una calabacita ay la bici que tanto me encanta pero siempre la ponen azul vean siempre es azul no sé por qué y por acá tengo la camioneta pero esta es verde aquí son dos cuatro son seis aquí vienen seis este pues seis posavasos y pues lo mismo vean y nada más me encargué una base de estas me hubiera pedido dos pero quizá me la esté encargando porque me estarían faltando faltando otro juego de posavasos como quiero tener una en el comedor una aquí en la sala y otro en la barra este le queda un poco grandecita esta base pero pues no pasa nada está bastante bien así es que pues me encantó me super mega encantó bueno bueno por acá vean viene bastante atrofiada la cajita y pues es el pendiente que me da cuando pido cosas de vidrio porque ya les mostré en el videito antepasado bueno el último que les mostré de compras este les enseñaba cómo venía o el penúltimo no me acuerdo pero en uno de esos les enseñé cómo venía este pues la caja toda abollada y pues yo dije no pues ya no llegó completo en este caso si llegó completo vean igual yo ya les había compartido que me compré uno de estos pero recto y todavía no le pongo ninguna plantita pero bueno ya les estaré mostrando y vean este viene así en forma como de A así y lo mismo es transparente lisito y demás aquí trae para que pongas la plantita y pues ahora sí yo creo que ya voy a estar sacando unas tengo unas este una cuna de Moisés pero ya tiene bastantes hijitos entonces igual y voy a estar sacando los hijitos para ponerlos aquí y pues ya se desahogue un poquito en la base en donde los tengo bueno por acá tengo estos mantelitos si recuerdan yo les compartí también apenas un videito donde yo estuve adquiriendo un camino de mesa es exactamente igual el mismo color es lo mismo pero ahora en mantelitos o en individuales el paquetito consta de cuatro y pues está bastante bien a mí me gustó muchísimo vean como les digo es igualito al camino de mesa entonces a mí me cuando los vi pues me súper encantaron porque el camino de mesa me ha gustado mucho como se ve hace como que todo se vea más cálido más bonito entonces esto pues igual lo voy a estar utilizando no sé si en la barra o en la mesa igual ya les estaré dejando saber pero me gustaron mucho y lo mismo viene igual grueso es el mismo material lo mismito del camino de mesa es esto y como les digo pues vienen cuatro y me encantaron por acá tengo una compra navideña y pues híjole que creen yo me lo pensé mucho porque desde cuando ya me lo había estado pensando porque yo antes hacía este tipo de trabajos en fieltro yo siempre cada navidad hacía con una amiga hacíamos así nos reuníamos tomábamos café nuestros hijos estaban pequeños jugaban todos y pues bueno nosotras nos poníamos a hacer arreglitos o adornitos de fieltro los cosíamos con Shakira lentejuela y demás pero bueno cuando los vi yo dije esto yo lo puedo hacer súper fácil pero no sé a final de cuentas si me los pedí si me los pedí y bueno aquí es para que le metan los cubiertos en la parte de aquí atrás es la bolsita para meter los cubiertos y así viene el santa la verdad es que está bonito me gusta mucho y pues la telita o sea la calidad se siente buena no es como que hay un pedazo de tela y ya no o sea está muy muy bonito el diseño y me parece que son diferentes los gorritos déjenme ver si vean este viene así rayadito y este viene así como con puntitos son tres son tres diferentes diseños de de gorritos vienen seis pues la mesa que yo tengo el comedor que yo tengo es de seis de seis lugares entonces pues creo que va a quedar muy bonito me gustaron muchísimo bueno algo que yo quería pedir para mi esposo porque esta compra es para él esto es para cuando están poniendo azulejo nosotros ya saben que siempre estamos este pues siempre estamos con este tema de quitando unos poniendo otros o sea siempre le estamos renovando a la casa y bueno esto es precisamente para eso para esos momentos en los que tienen que cortar un azulejo de una manera rara o difícil entonces simplemente ponen esto en el lugar no o sea no sé un ejemplo necesita este corte el azulejo pues ya se lo hacen esto lo ponen en donde va a ir su azulejo y la forma que tome ya nada más la ponen en el nuevo azulejo la dibujan y lo cortan siento que está bastante bien viene pequeñito este es de de 12 centímetros este es de 12 centímetros pero pues bueno de algo a nada siento que si le va a ayudar bastante bastante porque como les digo tenemos muchos proyectos que siguen siguen saliendo los proyectos nosotros nunca nos hemos detenido en decir bueno ya la casa está bonita está habitable y ya no hemos estado haciendo un montón de cambios a la casa porque pues ya les había dicho a mí me gusta estar en constante cambio mucho mucho me gusta o sea como que no me quedo en lo mismo siempre y pues bueno continuamos con muchos cambios que más adelante les voy a compartir ya les he compartido bastantes y se los voy a seguir compartiendo bueno esta compra me da risa porque pues en efecto esta compra ya es para primavera o sea ya estuve comprando para navidad otoño verano bueno pues ya hay para primavera y déjenme las abro estas son unas fundas estas son unas fundas para primavera no lo que no me gustó de estas fundas es que no es este material estas saben que las compré aquí en Timoo y todas las fundas que yo he comprado este es el material de la tela que todas 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 las que me he comprado vienen así en este material y estas no vienen bien delgaditas este no sé qué material es esto no sé si aquí diga esto trae aquí su cierre por acá trae así su cierre déjenme ver si aquí dice 100% poliéster dice que es esto y les digo si trae su cierre y toda la cosa pero están bien delgaditas que bueno estamos tomando decisiones después de esta breve pausa bueno esto lo lo que si tiene bonito es que el diseño viene por ambos lados todas las que he comprado solamente vienen de un solo lado el diseño y atrás viene así pero como les digo esta tela es bien bien delgadita demasiado delgadita pero están bonitas vean me encantó el diseño de la camionetita rosa y pues les digo ya ando viendo ahí para primavera vean este en primavera que creen que para primavera yo pues apenas también en este en estas compritas que he estado realizando me compré un juego de cuatro también vienen de la otra tela este para primavera porque no me había comprado nada para primavera todas las había hecho yo y ya tenía ganas de unas con diseño como estas vean estas botas están preciosas y por último la regadera vean con los tulipanes bien preciosos igual y también me voy a estar pidiendo tulipanes en color rosa pues para la primavera y pues como les digo por eso me daba risa porque o sea todavía no llega navidad pero ya estoy con las compras de primavera bueno ahora esto si es para otoño y si lo voy a estar utilizando este aunque no me acordaba que ya me había pedido unas cosas vean esto es son unas toallas de cocina a ver vienen dos diferentes modelos vean estas este ya me había pedido ya tengo ya tengo pero pues son las primeras todas las que me he comprado en este año me parece que son tres creo que si llevo tres son las únicas toallitas de otoño que yo tengo y una que me regaló mi sobrina una chiquitita pero bueno yo dije pues de una vez ya para el año que entra también estas pues de una vez las voy a estar aprovechando y vean este diseño está bien precioso así las que yo me estuve comprando traían dibujo por acá y dibujo por acá para que al momento de que tú las cuelgues pues se vea el dibujo completo estas no estas son todo es el el dibujo en toda la superficie de la servilleta pero están bonitas están muy muy bonitas entonces pues no sé igual y las quiero para pues para estarlas intercambiando en el transcurso pues ya casi que queda como un mes y cachito con mis decoraciones de otoño en la cocina y por acá tengo esto no se nota mucho son unos copos de nieve son unos copitos de nieve este es que no se notan mucho o sea no hay manera de que se noten hasta que los ponga yo en el vidrio es como se van a estar notando voy a ver si son fáciles de quitar igual y los pego en el espejo este pero viene solamente una una plantilla y pues se ven bonitos bueno en la imagen cuando yo los vi para comprarlos se ven muy bonitos y bueno creo que ya por último es que tengo la sensación de que me falta algo más pero no sé dónde quedaría tengo la sensación de que me falta algo más este también por último acá me compré esta cómo se llama este ay no me acuerdo cómo se llama esto es como un plastiquito vean este por el lado de acá trae este como su tira de adhesivo o sea le quitan esta parte de atrás y lo pegan esto se supone que es para pues las puertas para que pues no se huele como el airecito pero ya ni me acuerdo ya ni me acuerdo pero bueno en sí yo lo quiero para la la puerta para que no se esté colando el aire esto es de como gomita y pues vean si viene este un poquito gordito y o se la ponga a la ventana de mi hijo porque también les había compartido la otra vez una compra y no le he puesto nada a la ventana de mi hijo porque pues con las lluvias pues nada pegaba entonces por eso es que no lo he utilizado pero pues ya voy a a ver si esto me funciona y pues creo que ya fue todo una cámara esa cámara ya no la tengo yo aquí este pero yo tengo por ahí unas tomas que les voy a estar agregando en este video y quiero decirles que para este momento este pues ya está instalada y me ha gustado muchísimo la calidad de esa cámara sobre todo por el precio en lo que me costó porque pues yo tengo de estere son más caras son más costosas y no sé siento que está muchísimo mejor la que acabo de adquirir y bueno esa información todas se las voy a estar dejando ya saben en la descripción de este video ahí van a estar todos los links de todo lo que les haya gustado ahí simplemente no sé les gustaron las fundas primavera le voy a poner fundas primavera abajo va a estar una liga azul y ahí le pican y los lleva a donde está esto también quiero recordarles los precios suben y bajan son mucho muy volátiles a veces yo les muestro en que yo lo pagué en un precio y quizá cuando ustedes vayan a ese link pues lo vean más caro o lo vean más barato porque los precios suben y bajan y eso es algo que ya les había estado contando desde hace muchísimo tiempo creo que en casi todos mis videos y algo que si nunca les había contado es que pues tú puedes plantar un árbol ahí trae un apartado al momento de que tú pagas metes tu cupón de descuento si tienes pero también viene una opción de que si quieres plantar un árbol tú donas dinero para plantar árboles y eso pues es una manera de ayudar yo quiero confiar de que realmente si esté yendo para allá ese dinero y pues en efecto si he donado para plantar árboles porque no es mucho en la misma aplicación te dice cuánto ahí te lo marca cuánto es y pues en cada compra claro que sí pues hay que aportar y bueno pues hasta aquí con este video nos vemos pronto con más compritas y y Gracias por ver el video.